Integrantes de Movimiento Ciudadano en defensa de la Loma denunciaron que pese a que se había acordado una reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno este martes para analizar la posible construcción de una vialidad que conecte a la avenida Camelinas con Santa María, les cancelaron el encuentro y se negaron a recibirlos. Pues estamos aquí en una comisión de vecinos del Movimiento Ciudadano porque el día de hoy a las 11 de la mañana había un compromiso firmado de que se realizaría una mesa de trabajo técnica con funcionarios federales, estatales y municipales. Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en defensa de la Loma, dijo que se firmó una minuta que establecía que se hiciera un estudio de suelos en un pozo de la colonia Ocolucen. Esta minuta establecía cosas muy importantes, que se permitiera hacer un estudio en Ocolucen a cambio de que ese estudio nos diera muestras de qué contenía el subsuelo. El estudio se realizó, se realizó un pozo y en el pozo lo único que se obtuvo fue tierra. Entonces eso es lo que nos parece importante denunciar, que solamente hubo tierra y no hay piedra donde anclarse. Reiteró que como lo habían denunciado desde hace dos años, no es sostenible el proyecto. Lo que tanto denunciamos durante dos años como movimiento, que lo que no había era sostenibilidad técnica del proyecto, hoy tenemos la razón. Y hoy la SCT guarda silencio, no cierra la puerta, no quiere dialogar ante esta evidencia técnica, científica. Aseguró que la construcción de la nueva vialidad en la Loma de Santa María pone en riesgo a 14 mil vidas, ya que como no hay piedra donde se puedan anclar las columnas, se provocaría un deslave. El siguiente 9 de mayo vamos a realizar una cadena humana en Camelinas para pacíficamente nuevamente denunciar la actitud de la SCT que está poniendo en riesgo la vida de 14 mil personas en Morelia. Queremos denunciarlo, 14 mil personas estamos en riesgo de morir sepultados por una luz de tierra que va a provocar la SCT. Indicó que sus movimientos han propuesto otra alternativa que es la subida por la avenida Amalia Solórzano. La tenemos, se llama Amalia Solórzano, es una tercera subida que no afecta a nadie, que no afecta al medio ambiente y que beneficia al 85% de la población. Los inconformes esperan que a la brevedad posible los atiendan las autoridades y se cumpla con la reunión pactada. Para Cuasar TV, Adra Fernández.